Esa sonrisita que viene, sin motivo y sin explicación Y ese abrazo un tiempo callado, cuando yo más necesito amor Estas son las cosas, y estos son los tiempos que guardo yo Esa florecita del campo, que enviaba con cariño y amor Tu dulce beso con tu cargita, dicen más y más que soy tu amor Es todo lo que pido, ya tengo mi tesoro en nuestro amor Dame un beso, demuestra tu amor y con un beso Enseña que todo lo nuestro, es todo en tu corazón Dame un beso, demuestra tu amor y con un beso Enseña que todo lo nuestro, es todo en tu corazón Esa florecita del campo, que criaba con cariño y amor Tu dulce beso con tu cargita, dicen más y más que soy tu amor Es todo lo que pido, es todo lo que pido, ya tengo mi tesoro en nuestro amor Dame un beso, demuestra tu amor y con un beso Enseña que todo lo nuestro, es todo en tu corazón Dame un beso, demuestra tu amor y con un beso Enseña que todo lo nuestro, es todo en tu corazón Dame un beso, demuestra tu amor y con un beso Enseña que todo lo nuestro, es todo en tu corazón Enseña que todo lo nuestro, es todo en tu corazón Ay un beso, demuestra tu amor y con un beso Gracias.